Prendeme la alarma que se prende Calamar Quiero ver todo el mundo de pie Todos Porque hoy Mañana Y siempre Que viva Calamar Por eso esto que dice muchachos Que viva Calamar Porque si Será su poquetear Su forma de tratar Pero ya se las oiga Hay que ser un agoncito de gana Pero chico ya sabes que Jesús Roca Es una agoncita que ella lo usa en el corte En el gorro cuando el hombre no se quiere Porta bien Y cuando la mujer quiere que lo presenta Y cuando la mujer quiere que lo presenta Y sale con un carrito Es un arma mortal Oye hermano Y cuando la mujer quiere que lo presenta Y cuando la mujer quiere que lo teme Con algo que tiene que arreglar Si Tiene que arreglar Y Y Y un poquito A la mar Que se prenda la fiesta Y yo quiero saber ¿Dónde está la sorpería? ¡Eh! 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 Que se prenda la fiesta Una huya de mujeres ¡Hoy, Wilton Jaime! ¡Se basta ya esta vaina! ¡Vamos, la luz! ¡Aprieta la turbina! ¡Aprieta! ¡Aprieta aquí el calamar! ¡Aprieta la turbina! ¡Yo quiero saber dónde está la gente allá atrás! ¡Los de atrás! ¡Los del medio! ¡Los de aquí adelante! ¿Dónde está? ¡Los de la derecha! ¡Los de la izquierda! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo! ¡Todo! ¡Pero ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se sientan! ¡Vamos, vamos un momentito! Yo necesito que de verdad se sienta que estamos de fiesta. ¡Se sienta que estamos de fiesta! ¡Por favor! ¡Quiero ver todo el mundo arriba! ¡Todo! 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 ¡Lo de la grada! ¡Lo de la grada también! ¡El que está arriba, el palo de mango también! ¡Lo de allá! ¡Lanado! ¡Préndeme la fiesta! ¡Lanado! 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 ¡En Calamar! Muchachito bonito en Calamar ¡Háganse sentir! ¡Vamos ahora! ¡Oye Gary! ¡Tú eres mi hermano! ¡Tú eres mi hermano! ¡Y yo! ¡Calamar! ¡Se despide con esto! ¡Orla Sandoval! ¡Orla Sandoval Arturo Lanado! Pero yo quiero, yo quiero verlo a todos arriba ¡Todos! ¡Con la silla! ¡Los sombreros! ¡Los manchos! ¡Todos arriba! ¡Todos! 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 ¡Háganse sentir Calamar! ¡Háganse sentir! ¡Háganse sentir! ¡Los de acá adelante vamos a ponernos de pies! ¡Todos! 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 ¡Todo el mundo que esté contento! ¡Arriba! 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 ¡Tú eres Solanao! ¡Nuevamente! ¡Háganse sentir! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todos! ¡Todos! ¡Calamar! ¡Calamar! ¡Que retumbe! Muchísimas gracias Dios me lo bendiga Chao Chao Chao